Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos al combate del episodio 10 del DuaLog de Pokémon Y, Pokémon X, DuaLog con Frigo, ¿qué tal hermano? ¿Qué pasa? Muy buenas compañeros del Metal. Madre mía, primer combate Frigo, ¿eh? ¿Qué tal? Eso es, primer combatillo, pues, que tienes un equipazo comparado con el mío. Tengo un muy buen equipo de episodio 10, la verdad, he tenido bastante suerte en las capturas, sinceramente, pero creo que tengo menos vidas que tú, ¿verdad? Yo tengo nueve. Yo tengo menos, menos, no sé decirte cuántas porque he grabado muchas y quizá tenga alguna menos ahora, pero no quiero decir nada, no quiero decir nada, ¿vale? La suerte que tienes es acojonante. La suerte que tengo con los Pokémon de, bueno, con los Pokémon, pero también con los Pokémon rivales y con los fails, bueno, es que los fails no son mala suerte. ¿Tres iniciales? Venga, hombre. Tres iniciales, efectivamente, tres iniciales. Compara mi equipo con el suyo, es que no hay ni punto de comparación. A ver, luego los ataques, ojo, ¿eh? O sea... A ver, tampoco tengo muy buenos, ¿eh? ¿Sobre el papel? Sobre el papel creo que te gano. Hombre, pues claro. Sobre el papel sí. ¡Guau! ¿Podemos llamarte el nuevo adivino? Qué tonto, ¿verdad? Sobre el papel creo que te gano, pero puede pasar cualquier cosa, ¿vale? O sea, siempre los episodios primeros gano yo, pero después al final me terminas reventando tú, o por lo menos tú ganando un combate. Aunque hay que decir que normalmente te gano yo los combates, ¿eh? De showdown, ¿eh, Frigo? Pues sí, un 70-30 a lo mejor. Sí, por ahí, por ahí. Quizá un poco más. No, la verdad que no. La verdad que no. 98-2, ¿no? En Dual Logs vamos 1-1, más o menos. Sí. Más o menos. Vale, pues, Frigo, te voy a colgar. Me vas a colgar, yo te voy a colgar a ti. Y nos vemos a la salida. ¿A la salida? A la salida para reventar. Te voy a quitar. No me vas a sellar el colegio, te voy a reventar. Te voy a reventar. Venga, Frigo. Vamos, vamos a darle caña. Suerte, hermano. Suerte. Vale, pues aquí estamos. Estamos en soledad ahora mismo. Vamos a ver. Él, evidentemente, tiene tres veces mejor equipo que yo. Así que voy a hacer lo que pueda. Porque yo, bueno, como habéis visto en la serie, no he tenido la mejor de las suertes atrapando Pokémon. Pero bueno. Yo qué sé. Vamos a ver qué tal. Tiene dos de planta. Así que Judy me tendría que guardar porque tiene picotaladro. Así que, no sé. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos realmente. Podemos ir a empezar por Karasale. Vamos a ver qué saca él para ganar el turno. Aunque yo pierda a Magikarp. Pero como Magikarp, pues como nos da un poquito igual. Porque hasta que no evolucione no vale para nada. Pues ya veremos. Es que comparar, comparar ese equipo que estáis viendo allí con el mío. Es que no tiene ni punto de comparación. Ah, bueno. A ver qué elige, a ver qué elige. Está tenso. Está tenso. Venga, Folagoro. Ahí empezamos el combate. Y él empieza por Hari. Llama. Evidentemente, Judy es lo mejor ahora mismo, pero... Ahí, Peck. Ingrane. Vamos. Vamos ese Peck. Es como... Es como... Ha hecho drenadoras, ¿no? Algo así. Ha hecho... Ingrane, no sé qué es. Es como... Es que al Magikarp... Eh, tiene buena combinación, eh. El Hariyama. Muy buena combinación. A ver si hacemos algún crítico. Ya que... Pero no. Bueno, pues... Hasta luego, Magikarp. Magikarp. Y aquí tenemos un problema. Podemos sacar a Cranel. O podemos incluso transformarnos en él. No lo sé. Es que a Judy prefiero guardármelo. A ver si, yo que sé. Tenemos un poquito de suerte. Vamos a ir con Cranel. Vamos a hacerle Supersonic. A ver, Supersónico. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Supersónico, dale. Que se confunda y que se pegue. Todo lo que pido. Ahí está. Y no se pega. ¡Joder! Me cago en la leche. Vale. ¡Oh! El fuego azul. ¿Por qué no te has pegado? El fuego azul. Ahí está. ¡Oh! ¡Falla! No me lo puedo creer. No falles. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta de un fallo que he tenido. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. ¿Qué saca? Claro que este tiene un ataque de fuego. Y yo, fuera de cámara del 10, fui a curar y me aprendió un ataque. Y ha sido este y se lo he puesto. Así que no puedo utilizarlo. Pero bueno. Nada, que no se pega el colega. ¡Pégate! ¿Me ha hecho otra vez Toxic Spike? Me voy a quedar sin PP. La nitrocarga me hubiera venido muy bien. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo tremendo! Si le quemas ya... De campeonato. ¡Venga, supersónico! ¡Pégate! Parabolic Charge. No sé qué es eso. ¿Qué ha hecho Parabolic Charge? Vale. ¿A quién sacamos? Sacamos a Zord. Ahí está. Y se transforma en su Swamper. Uh, tiene terremoto. Terremoto. ¡Terremoto! Cambia a Venusaur. ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos, por favor, dale otro terremoto y lo eliminamos. Es que no puedo cambiar mucho, que me envenena a todos. Bueno, me lo va a enven... ¡Hola! ¿Por qué ataca antes que yo? No entiendo por qué ataca antes que yo. Pensé que era más rápido yo. Ay, no me acuerdo si tenía más ataque que ataque especial. Bueno. Picotaladro. ¡Oh! ¡Oh, en serio! ¿Pero por qué me ha atacado peces seguidas ahora? Anda la mierda. ¡Uf! ¡Madre mía! No me... ¿Por qué ataca antes que yo? No lo sé. ¿Qué tiene ese Venusaur? ¿Tiene algo? Va, si pudiera utilizar Deseo. No sé, si se congela. Me baja la velocidad por lo menos. Y me mata. Vale. Pues nos quedan dos y se está guardando el Serperior para Leonardo. Pero claro, esto va muy mal. ¡Venga, Red Wolf! ¡Adelante! ¡Oh! No sé si Levita. ¿Levita a Veldum? Pues no me acuerdo si Levita. No Levita, no Levita. ¡Oh, wow! ¡Batidaco! ¡Batidaco! En comparación. Nada. No puedo hacer nada. No entiendo por qué ese Venusaur ataca antes que yo. Tenía que haber cambiado. ¡Batidaco! ¡Batidaco! Swamper. ¡Joder! Si le quemamos... Pero no le... Es que no le quemo. ¡Oh! ¡Cinco! Terremoto. Y ya está. Esto se ha acabado ya. Tienen mucho mejor equipo que yo. ¡Ah! Le han quedado cuatro. Se lo he matado dos. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Ay, Dios mío! Encima tiene terremoto. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? El terremoto... El terremoto. Pero tú, ¿qué ataques tienes? Luego dice de los ataques. Me cago en la leche, pero... Terremoto loque, tío. ¿Así te llamas terremoto loque? Y se quejaba. Dice... No sé yo los ataques. Yo tengo unos ataques de mierda en comparación. A ver, mis ataques no son malos. La verdad es que mis Pokémon son un poquito fuertes. ¿Pero un poquito? Pero... Yo que sé de frío. Y encima tienes suerte. Te he confundido a dos Pokémon y te has pegado una vez. ¿O ninguna? No, y me has intentado confundir y el SuperSonicola falla dos veces. De verdad, es que es acojonante. Madre mía, colega. Madre mía. ¿Más le ha dado cuánto? La suerte. La suerte es foragorniana. Pues 10 minutos o menos. 7 minutos. Por ahí, por ahí. Me cago en la cona. Un momento porque... Ahí estoy grabando. Vale, chicos. Pues... Acojonantes. Frego. 1-0. Todo puede cambiar. Ya digo yo. Que se veía venir, pero vaya tela. Tronco. Ataques. Terremoto. En el nivel 20. Terremoto. Pues nada. Pues muy bien. Es que me salió así, ¿sabes? Ya, ya. Claro, te digo. El chomper me salió así. Vale, ya te digo yo que todo en el episodio 20, si llegamos los dos, evidentemente, porque todavía tenemos que llegar. Lo mismo llega un arceoso miuto y te jode, ¿sabes? Es que quedan 10 capítulos. Que quedan 10 capítulos. A llegar hasta el 20. Todo puede cambiar o incluso mejorar. Hay que decir que difícilmente puede mejorar mi equipo, porque puede que tenga algún Sleet y muera alguno de los Pokémon que tenga el ánimo en el equipo. Ay, Dios. Y tú puedes mejorar. Tú tienes bastante... Yo, por lo menos, que Magikar evolucione a Yarados. Por lo menos. Sí, Yarados puede ser interesante, con una habilidad interesante. ¿Y el Volbeat, tío? Ah, ahí está molado eso. Me ha dejado un poco loco el Volbeat ese, ¿eh? What the fuck. Y el Incai... Sobra un poco, ¿eh? No, el Incai está muy bien, ¿eh? ¿Está bien? Sí, sí. Ya veremos. Tiene que evolucionar, eso sí. Claro, tiene que evolucionar. Tienes que hacer evolucionar dándole la vuelta a la 3DS o algo así, ¿era, no? Sí, sí. A nivel 30 dándole la vuelta. Era algo así. Vale, chicos. Pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar un like, comentario, todo lo que queráis. Eso es. Podéis dejar like aquí también, en el vídeo. Sí, también. En el canal de Frigo estará su combate con su punto de vista. Evidentemente, tenéis que ir a verlo. Me cago en la cona. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Bueno, chicos, hasta la próxima. Adiós. Chao, chicos. Chao.